¿Cómo va Lucito? ¿Va bien? Sí, sí, estamos bien Aquí a izquierda, ¿me ves? A izquierda, ¿vale? Sube, gata, tranquilo Sube, gata, tranquilo No me quede en la barriga nunca Tú te pegué el morro fácil Empieza y mira para abajo Y... ¿Vale? Aquí tenéis el play, cabrón Venga, siente, tranquilo Tú te dejás de ir para abajo La ruptura casi Tranquilo Y ven y la tuya Más mura... Tú ya tienes que subir Bien Ya se falta al barriga Y aun de una vez arriba Tranquilo, ¿no? W-w-w-w-w No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas ¡Doni, Tony! ¡Dora, Don! Y Come, Tom Enco Enceloramos Os lugares En thirdos 1976 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.